hola hola gente de nuevo bienvenidos al canal después de unas semanas de no haber subido vídeo pero ya estoy de vuelta y pues nada en este vídeo solamente les voy a mostrar la última actualización que ha recibido octopus octopus box en el módulo de samsung principalmente por ello bueno nos voy a mostrar vamos a irnos al sitio oficial de de octopus que es octopus box de hecho yo la he actualizado parece que está en inglés vamos a traducir que yo no sé mucho y pues nada ya en el idioma original que se llama español vamos a ver octopus box por la mayoría ya la conocemos incluso sabemos que trabaja con con el y con samsung y recientemente con away y también tiene su apartado propio de frp las noticias nos dirigimos a las noticias y se han lanzado octopus box samsung en la 2.7.9.9 se agregaron reparación encima y pues vamos a ver cuáles son y ya la he instalado y solamente estoy a la espera de que me lleve algún equipo para poder probarlo si ustedes no lo han hecho pues nada pues simplemente diríganse al sitio de octopus en el software y descarguense la última actualización ya que en el software pues simplemente nos vamos a ir a octopus samsung que la versión 2.7.9 le damos en escalar y se le estará pues nada eso no está de más explicarlo seguimos viendo las noticias o de la actualización y aquí vemos se agregaron reparaciones de email lecturas y lecturas de SEO reparaciones de red para expositivos samsung entonces es una de las actualizaciones muy esperadas de la gran mayoría de los usuarios como en este caso que yo ya la necesitaba al no contar con con chimera que chimera ya se había adelantado una incluso unos un mes me parece que ya podía hacer reparaciones de equipos con cpib por ejemplo los galaxy s8 pues nada en esta actualización se agregaron la reparación de email lectura de escrituras de SEO reparación de red para los dispositivos si se dan cuenta ya tenemos gran variedad de equipos soportados para para este en esta actualización modelos que no tenemos vemos que está el a3 2017 el a3 el a6 2018 que en particular no me ha tocado trabajar el a6 pero el a3 en la5 si el j2 core de hecho también hubiera sido genial que aparte de la reparación lectura de y escritura de ser la la el dire con la con liberación directa hubiera sido genial pero bueno no le exigimos tanto tanto a a un top j2 core el j3 2017 j4 en el j4 lo regular que está aquí os ha dado en México ya lo tenemos para reparacion lectura y escritura de ser certificados j5 2017 este equipo no me ha tocado trabajarló j6 2018 jay 2016 j7 prime aquí esta el modelo con los últimos binarios supongo que se puede trabajar con el binario 3 con android 8 j7 prime, j7 neo, dicho ya ya estaba soportado, dicho j7 neo yo ya había reparado y parchado con versiones anteriores el s7 por ejemplo está el s7, el s7e g930f, el s7e g935f, ya supongo que ya soporto los nuevos binarios que no se podían, el s8 de hecho yo estoy esperando a poder trabajar con algún galaxy s8 para poder comprobar que efectivamente esta actualización es efectiva y pues nada, son de los modelos principales que esta actualización ha sacado y aquí vemos también uno del j5 prime, que es uno de los modelos más comerciales más he dejado ir por motivo de que no había reparación de e-mail hasta que recientemente chimera fue la primera a nivel mundial que sacó la reparación, lectura y escritura pero Octopus se le ha unido, la única que faltaría sería la Z3X que incluso ya estaba viendo en algunos foros y sitios de facebook hasta memes incluso de que dicen ya haz algo mientras otras box se actualizan parece que la Z3X se está quedando un poco rezagada pues nada, estos son los últimos modelos que se han agregado para la reparación de e-mail, lectura y escritura de CERTS que supongo, ah y muy importante, aquí incluso ahora mismo lo vemos dice ya se han subido varios combinations o archivos con, sí, sí combinations, keywords, en el soporte y aquí incluso se dice que todas las operaciones admitidas se describen con detalles, blablablan nota, para poder utilizar la operación de certificado o bueno, la lectura o escritura de CERTS deben tener una cuenta validada de créditos de Octopus al menos 100 créditos, entonces esto me nota solamente es para la lectura y escritura de certificado si ustedes lo que van a hacer es la reparación de e-mail y parcharlo no necesitaríamos entonces los 100 créditos porque muchos están diciendo que es, es sí o sí utilizar o tener al menos 100 créditos en Octopus de igual forma pues no estaría nada mal que tengamos al menos 100 créditos como reserva pero solamente es para la, para los certificados supongo que para la reparación y para parcharlos no y pues nada, por aquí les dejo alguna imagen para que vean que si efectivamente ya he actualizado mi box y ya podemos hacer reparaciones de estos nuevos modelos aunque de aquí le falta un poquito más, una variedad más amplia parece que la, que chimera tiene una, una variedad más amplia y pues nada, espero que actualicen sus, sus box no la han actualizado y ya estaremos trabajando y subiendo nuevo contenido con esta reparación y sobre todo y nos vemos hasta la próxima, adiós